Camada de Catrines Las camadas de Catrines tienen su origen en Santa Cruz Tlaxcala a finales del siglo XIX. Sucede que Porfirio Díaz invitó a varias autoridades de todo el país a un magno desfile que iría de la Alameda Central hacia el Zócalo de la Ciudad de México. El alcalde de Santa Cruz iría vestido de levita y sombrero de copa como todos los similares. Pero sucede que su vestuario le quedó demasiado grande siendo el asmerreír de toda la comunidad cuando se enteraron. Para el carnaval siguiente a este evento empezó la bofa y la burla a su misma autoridad. Desde entonces este traje empezó a ser costumbre y se recorrió hasta la zona de Panotla, Contla, Cuauhtelulco, Zompantepec y otras regiones del estado de Tlaxcala. La de este traje consiste principalmente en vestida de Catrines. Se llevará un sombrero, una levita, un pantalón todo de color negro y por supuesto un gazné de color blanco. También el hombre suele portar una careta con rostro español. Y en la cintura se adorna con un ceñidor o faja que puede tener distintos colores según la camada y también puede variar el grosor de la faja. En algunas regiones se suele adornar el sombrero y se colocan unos rosetones hechos con espejos y listones multicolores. Las mujeres irán vestidas como lo dicta la moda catrina de la época. Cuando veas a unos catrines bailar seguramente ejecutarán las cuadrillas de las taragotas, las cuatro estaciones, los lanceros y las francesas. En la región de Panotla se acostumbra a taragotear, esto es, ejecutar piezas de distintas cuadrillas. Estilos Miluabar Aunque estas camadas son muy muy antiguas, su traje no tiene más de 20 años de existencia. El traje de la región de Gulapán consiste en una camisa, un chaleco y un pantalón del cual se cuelgan varios objetos como espejos y muños que simbolizan la luna y la lluvia. Entre su traje destaca un chasné que con los años se ha convertido en una capa con una terminación triangular donde viene bordado regularmente el nombre de la camada. La cintura va adornada por una faja o ceñidor. Acompañando una careta de rostro español se lleva un sombrero con plumas multicolores colocadas en dos filas y rematadas por un espejo que lleva muchos listones. Esta región caracterizada por su maestría en la ejecución de las cuadrillas van a presentar las cuadrillas de lanceros, taragotas, francesas, cuatro estaciones y cuadrillas sin mención clascalteca propias de la región como la corona y los pilares de cristal. La cintura va adornada por una faja o ceñidor. Estilo Andaluz En la región de Santana Chautempan se originó el traje andaluz alrededor de los años 80 del siglo XX. Este traje consiste en un sombrero de tipo andaluz rematado por alrededor de tres o siete plumas de avestruz, además de un pantalón zancudo rematado por varios brillos hacia los lados. Se porta también un gazné o capa, un saco estilo andaluz y una camisa. Todo va acompañado por una careta de rostro español. Y claro, el ceñidor, el origen de este estilo es la camada lucero de Santana Chautempan. Este tipo de camadas suelen bailar las siguientes cuadrillas. Lanceros, taragotas, cuatro estaciones, francesas y la jota. Esta última pieza ha sido bailada desde inicios del siglo XX en la región. La jota, la madre del cordero, inventada por Jerónimo Jiménez, tuvo un impacto casi inmediato en el pueblo de México y en la región tlaxcalteca a partir de su invención alrededor del año de 1891. Son dos regiones que desde el inicio del siglo XX ejecutaron esta danza en Tlaxcala, a manera de una pavana, es decir, de un cortejo de abecitas. Tales regiones fueron Chautempan y Totulac. En la región de Chautempan fue hasta los años 80 cuando la mujer se incluyó en esta danza. Todas mujeres suelen llevar una falda amplia que le va llegando más allá de las rodillas. La falda va acompañada de un chaleco y de una blusa. Regularmente estas van bordadas de lentejuelas que suelen brillar con las luces de la noche. También llevan un ceñidor al color del brillo de las luces del traje. Estilo traje de fiscal. El traje de fiscal carnavalero tiene su origen a mediados de los años 20 del siglo XX. Esto se debió a una presentación que tuvo una camada de Zajuan Totulac en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Preocupados por tener un traje auténtico, decidieron no utilizar el traje estandarizado de Catrín, que había nacido en Santa Cruz Lascala a finales del siglo XIX. Por lo cual decidieron adoptar el traje de fiscal. Este traje es una variante de aquel que portaba el campesino español en el siglo XVI y que fue impuesto a las colonias de la España de Felipe II. Para el imaginario del México del siglo XX, este era el traje indígena sin que resultara ser cierto del todo. Pues el origen del traje es totalmente español. El traje consiste en guaraches, un carazón de manta, una camisa y se agregó un gazné, un sombrero adornado con plumas, un espejo a manera de rosetón adornado con listones. También se lleva un ceñidor a la cintura. Las máscaras que originalmente eran de cartón y de cuero, fueron sustituidas con el paso del tiempo a partir de los años 40 con las máscaras talladas en madera de ayacahuite, elaboradas en la comunidad de Clatempa, Clascala. Las primeras máscaras fueron talladas con rostros lampiños, pero con el tiempo fue agregado el diente de oro y más tarde, en los años 60, la barba española. Las mujeres de estas camadas suelen portar también un traje que vaya acorde con este imaginario de lo indígena en el siglo XX. Por lo mismo suelen adoptar telas como la cambaya o bien trajes de color blanco, ideales para acompañar el traje de campesino español adornados con grecas. También suelen llevar ceñidor a la cintura. En algunas camadas las mujeres suelen llevar blusas bordadas con pepenado de San Juan Istenco o bien con algún bordado de la Sierra Norte de Puebla. Esta región fue donde se inventaron las taragotas. Esto es la ejecución de diversas zonas de diferentes cuadrillas mezcladas entre sí. Actualmente las taragotas contienen piezas del jarabe clascalteca. También en esta región es donde se ejecuta la Jota, la Madre del Cordero, siendo una de las primeras en adoptar esta danza de origen aragonés. La Jota, la Madre del Cordero, de Jerónimo Jiménez fue entendida por los pueblos indígenas clascaltecas como un cortejo de abecitas. De esta manera transpolaron la danza del bajolote propio de las bodas clascaltecas a la Jota Aragonesa, la Madre del Cordero. Otro de los bailes típicos es la danza de las cintas, también conocida como la danza de la calabaza o la danza de la garrocha, siendo uno de los grandes emblemas de la región Tocolac y el Cerro Blanco. Aunque existe documentación de que la danza de las cintas era ejecutada en otras regiones de Tlaxcala hasta el medial del siglo XX, regiones como Yaokemeca. Estilo Yaokemeca La historia de los trajes de este tipo de camadas se remonta alrededor de 1930, cuando en la región de Ocultocio, Ruihuetía, llegan los trajes importados de Puebla que caracterizaban al soltado francés del tipo suave. El traje de soltado francés consistía en botas, pantalón bombacho y un chaquetín. Se remataba con una cofia. Este traje era utilizado para simular la batalla del 5 de mayo acontecido en Puebla. Entre los batallones se encontraba el de los suavos, el de los ocapuachlas y el del ejército mexicano. Debido al fervor nacionalista, aún el traje de suavo era bordado con el escudo nacional con el águila paradán en nopal. Es en la región de Aglihuetía, Cotosco, donde finalmente el pantalón bombacho desaparece y da lugar a un pantaloncillo que lleva el mismo diseño del chaquetín. El chaquetín prevaleció porque llevaba bordados dorados. El tocado en la cabeza propio del ejército francés fue sustituido por penachos para que hiciera juego con el escudo nacional bordado en el chaquetín. En otras regiones se optó por hacer una corona con ramas de un arbusto llamado Wuywila. El traje empezó a evolucionar hacia las telas atinadas. Para los años 40 era común el gasné y también la máscara de cuero o la máscara de cartón. En esta época y en esta región se bailaban lanceros, la garrocha, las cuatro estaciones, el 5 de mayo, las francesas. Las cuadrillas llegaron por dos días a Yaquemecan. Una fue a Mahak y otra fue a Tizatlán. Ya en la segunda mitad del siglo XX, Tizatlán se queda sin carnaval y Yaquemecan lo lleva de regreso a esa región. Por lo mismo este traje también es característico de la zona de Tizatlán. Este diseño de traje para carnaval finalmente se extendió a Zatetla, Xalostoc, Apisaquito, Guajumulco, Atlancatepec y recientemente en Calpulalpandienclas. Entre otras comunidades como Matralocan, Chipetzinco y Xartocan. Para los años 60 del siglo XX se incluye la máscara barbada ya tallada en madera y también se incluye la participación de las mujeres que en principio vestían una blusa blanca, acompañada con un chaquetín bordado y una blusa amplia bordada. Con el tiempo el vestido se fue haciendo pegado al cuerpo y de una sola pieza. Finalmente el penacho tipo azteca prevaleció y con el tiempo derivó en las espalderas, rematadas por muchísimas plumas de faisán, entre otro tipo de hadas. Los motivos nacionalistas en los bordados derivaron en motivos técnicos, sobre todo en diseños de dioses y figuras derivados del Códice Borgia y el Códice Borbónico. En tiempos contemporáneos vamos a encontrar a estas camadas que bailan lanceros y francesas. Camadas de payasos La camada de payasos son una derivación de las antiguas camadas que se vestían disfrazados de cualquier manera. Este estilo de disfraz se encuentra disperso por todo el estado, por lo cual existen algunas variaciones, por ejemplo payasos con bonete o payasos con un disfraz de estilo libre, o bien payasos disfrazados de cualquier personaje que esté de moda o un personaje que hayan querido inventar. Las camadas de payasos más adelante se encuentran probablemente en consola de Funko Maxi, llegando a reunir hasta casi 100 parejas en un solo lugar. Como se encuentran este tipo de camadas en todo el estado, pueden llegar a bailar desde los lanceros hasta un 5 de mayo, o bien pueden incluso estar bailando la danza de la culebra. Menciono aparte son los payasos de Mazatecochco que derivan de una danza llamada danza del torito. El disfraz de torero fue evolucionando hasta el actual disfraz de payaso. En San Cosme Mazatecochco la camada de payasos se encuentra conformada por niños. Esta danza es una de las muestras más bellas del carnaval clasalteca. Hombre contra Hombre Fiel heredera de una tradición llamada huecochiquícat o cantos de la comezón, este tipo de huevos probablemente es el tipo más antiguo que existe en Tlaxcala. Podemos fácilmente ubicar su origen desde tiempos ancestrales antes de la colonia. Y a Diego Durán en su historia describía a grupos de danzantes disfrazados de mujeres que se mojaban de ellas, y que eran de la gran diversión del público presente. Esto fue escrito en el siglo XVI. Por cuestiones de protocolo de la puesta en escena, las mujeres tenían prohibido salir a actuar en cualquier disciplina. La danza no fue la excepción y solamente los hombres podían bailar disfrazados de mujeres y así serían la pareja de otros hombres. En las regiones de Tlaxcala, colintante con Puebla y con Veracruz, a este tipo de danzantes se llaman maringuillas. Debido a que se encuentran dispersos en todo el estado, pueden bailar cualquier tipo de pieza carnavalera. Pueden bailar desde unas francesas hasta unas cuatro estaciones, pasando por unas virginias. Lo que sí iba a caracterizar a este tipo de camadas es la mofa hacia el género femenino, la mofa hacia los bailes de moda y la mofa hacia la sexualidad misma, lo cual garantiza una gran diversión para el público presente. Esto ha sido así desde hace más de 600 años y esta es la forma de expresión danzística más antigua e indígena de todas las que se encuentran en el carnaval tlaxcalteca. Camadas de chivarrudos En la región sur del estado de Tlaxcala, las camadas de chivarrudos constituyen la expresión carnavalera más antigua de todas. Sus orígenes son dos. El primero es una burla a los hacendados del siglo XIX que explotaban a la población indígena. Esto debido a que en el México independiente ya no había mecanismos que procuraran la defensa de los pueblos originarios. Los chivarrudos constituyen una mofa, así como toda la expresión carnavalera, pero en este caso la mofa va hacia los hacendados de aquel tiempo. El otro origen de los chivarrudos es la leyenda de que un toro bajó de la montaña Matlacueil. Este toro anduvo en todos los pueblos de la región, pero no era sino el mismísimo dios Claloc. Este dios anunciaba las lluvias necesarias para lograr una buena cosecha en el año. Por lo mismo le empezaron a bailar al dueño del agua, al dios Claloc. Los chivarrudos siempre se acompañan con un huehue y al compás de este tambor van ejecutando sus danzas. Llegado momento los chivarrudos se detienen y empiezan a recitar versos, versos de el tipo picaresco. La danza de chivarrudos constituye, como expresión, una de las danzas indígenas más antiguas que se conocen en todo México. Son pocas las danzas de este tipo que sobrevivieron a la colonia, una de ellas es la danza de los voladores de Papantla. Sin embargo, la danza de chivarrudos posee una estructura musical muy semejante a lo que los especialistas describen como la música original autóctona de México. A los chivarrudos se les reconoce por sus cananas peludas. Ellos van montados sobre un caballito de madera. Además portan un fombrero totalmente redondo en donde pintan una estrella. También llevan, a la manera de un rico hacendado, un saco y una camisa. En la máscara se denota un rostro con un bigote muy amplio. La danza de chivarrudos es el origen de otras danzas como la danza de charros, la danza de mamertos que actualmente ya no se practica y la danza del torito que se realiza en Sancoma Mazatecozco y en Tenancinco. Camadas de charros Las camadas de charros tienen su origen en las camadas de chivarrudos. Su evolución viene a partir de los años 30 del siglo XX. El vestuario y las danzas de las camadas de charros reflejan la cosmovisión indígena clascalteca de origen tolteca. Los charros le danzan a la lluvia, le danzan a Matlalcueil y le danzan también a Claloc, dioses que son los dueños del agua de las tierras tlaxcaltecas. Las camadas de charros reinan en todo el sur del estado de Tlaxcala, por lo cual ejecutan distintos tipos de danzas. Entre las pistas más difuntidas se encuentra la danza del palomo, la danza de la culebra y la danza de la muñeca. Los charros se suelen acompañar por cuadrilleros o por vasallos o por deformación lingüística vasarios. En la región de Quiletla los charros se acompañan por doncellas. En todos los casos, los danzantes que acompañan a los charros son trabajadores del campo y también trabajadores de la lluvia. En algunos pueblos los charros son acompañados por un personaje llamado la nana. El vestuario de los charros consta de los siguientes elementos, una careta de madera con rostro español, un penacho de plumas de avestruz regularmente que va rematando el sombrero. Este penacho de plumas es hecho a la manera teotihuacana y simboliza las nubes. El sombrero va cubierto por una manta de color que llega hasta la capa del charro. Esta manta simboliza la lluvia y la caída del agua sobre los suelos tlaxcaltecas. Acompañando a la capa se porta un rosetón hecho con listones donde se porta un espejo. El rosetón con el espejo simboliza la luna que va provocando la lluvia, pues es la tercera luna llena después del solsticio de invierno lo que va a provocar la lluvia aquí en la tierra. La capa que porta el charro está bordada con hilos finos y con lentejuela pegada de una en una. En ella se van bordando las flores, mismas que son las hijas de la época del verdor, de la época del xopantla. Son las flores y el canto las que son consagradas a la lluvia y a la luna. La tercera luna llena después del solsticio de invierno, misma que es anunciada por el Coyogüewe o el Coyote Viejo, que al sentir la proximidad del tiempo de fertilidad se pone a aullar en la montaña Maclacuey. Al danzante de carnaval en Tlaxcala se le conoce como Huehue, siendo esta palabra un apócope de Coyogüewe o Huehuecoyol, el dios de la danza y la fertilidad. La inclusión de las mujeres se dio a partir de los años 70 del siglo XX. Su vestuario va de acuerdo a la región donde se practique la danza y regularmente va campeando de año en año. El hombre a su semejanza al paraíso les dejo, de quien somos descendientes toda esta generación. La danza de la muñeca es el culto tolteca a Xolol Clahuascal Pantecúcleo, es decir, la estrella Venus como regidor de las cuentas matemáticas de los ciclos de fertilidad en la tierra. Actualmente las mujeres son quienes realizan la danza de la muñeca. Esta danza tiene su origen en los viejos cantos que se dedicaban a la diosa Maclacuey, la señora de la montaña. Después se transformó en un canto hacia el niño dios de los cristianos y finalmente también se transforma en una burla hacia los rituales de los 15 años de las niñas de los hacendados. En Tepeñón Tlaxcala encontramos la expresión más tradicional y ortodoxa de la danza de charros, probablemente la mejor conservada en su forma que viene desde los años 30. En la región de Acutlapilco encontramos la ejecución del palomo, que no es sino el jahave clascalteca bailado por los charros de una manera espectacular. La danza que es común entre todas las camadas de charros es la danza de la culebra. Esa danza aquí era sobre la leyenda de una mujer hermosa que impedía trabajar a los jóvenes en el pueblo. Finalmente, los padres preocupados fueron a ver al clacatecolol, es decir, al hombre sabio del pueblo, para que les ayudara con este hechizo. El clacatecolol estudió el caso y decidió transformar a la chica en su verdadera apariencia, no solamente en esa apariencia de mujer bella, sino la apariencia de su interior. Su apariencia interior era la de una víbora. El clacatecolol transforma a la chica en víbora y entonces los muchachos vieron esa apariencia que no era nada agradable y decidieron apartarse de ella asustados. Sin embargo, los jóvenes pasaron de la admiración al miedo hacia esta criatura. Para remediar ese miedo, el clacatecolol inventó una danza, que es la danza de la culebra. Esta muchacha que había hechizado a los jóvenes del pueblo, ahora los asustaba dándoles de chirrionazos por el camino. Así la danza de la culebra se inventó para que los jóvenes aprendieran a esquivar los chirrionazos de la culebra. En esta danza, el huevo portaba una cuarta con la cual atacaba a otro hueve, mismo que estaba enfrente del danzante. El hueve del lado contrario tenía que evitar el chirrionazo que le soltaban y tenía entonces que dar un brinco. Este brinco se llamaba el brinco del hueve charro. Actualmente, debido a diversos factores, los charros ya se dan de latigazos hacia las pantorrillas. Para darse de chicotazos, se ejecuta un ritual durante toda la danza en la cual van eligiendo la pareja con la que van a ejecutar la danza de la culebra. Uno de los significados de esa danza dice que, mientras los trabajadores, los vasarios o los cuadrilleros están trabajando el campo, los charros, como nubes, van aventando rayos. Entonces, los rayos van pegando hacia la choza de los trabajadores, simbolizados por las botas que van portando los charros. La función de las botas o de la choza es proteger al trabajador de las inclemencias del tiempo y los rayos. Por lo mismo, el charro lleva unas botas que van acompañando a un traje que representa a un hacendado. El traje consta de pantalón, chaleco, camisa y corbata.